Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Windows Y hoy estaremos hablando acerca de como poner un video como fondo de pantalla en Windows Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que ya no te guste el genérico fondo que viene en Windows En este caso la ventana de Windows, la pantalla de Windows Y quisieras cambiarlo ya sea por un video en animado en tu propia computadora Pero no sabes como poner este fondo o este video como fondo de pantalla en Windows Pero para eso estamos nosotros Quédate y te enseñaremos a como poner un video como fondo de pantalla en Windows Entonces una vez acá en lo que sería nuestro Windows Queremos saber como podemos poner un video como fondo de pantalla en nuestra computadora Y para esto necesitaremos primeramente una aplicación En si la aplicación la vamos a encontrar en la Microsoft Store Que se llama Leafly White Piper Vamos a descargar acá Leafly White Piper Como puedes ver aquí la tenemos Vamos a buscarla Esta que está acá Esta aplicación que tenemos acá Una vez hecho esto descargada la vamos a abrir En mi caso ya está abierta Ya está descargada Entonces le voy a dar acá en abrir Tenemos la aplicación Y quisiéramos saber como podemos poner un video En este caso el video vamos a seleccionarlo acá Vamos a seleccionar archivo Nos vamos acá Y ponemos lo que sería nuestro video Voy a poner acá abrir Como puedes ver aquí tengo mi video Y en este caso el video lo que voy a hacer es darle ok Para que así se envíe a la aplicación Y una vez acá el video lo que voy a hacer es darle los tres puntos Y establecer como fondo de pantalla Y así automáticamente estaríamos nosotros estableciendo nuestro video como fondo de pantalla Entonces de esta manera podemos nosotros en sí Poner un video como fondo de pantalla en Windows Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y Adiós